Ojo, ventana, pizarrón, panza, jamón culo, lo mito, salame, la persona, pizón, paraguas. Perfecto. Es esta joven estudiante, ella es una enfermera. ¿Qué te traigo? También se pueden hacer preguntas incondicionales. ¿Te casarías sin el acuerdo de tus padres? ¿En qué país te gustaría vivir? ¿Cómo te gustaría vivir de grande? ¡Gracias por ver el video!